Lo otro para preocupar en el equipo del Chavo, la salida defectuosa de Gumán Rodríguez que dejó de frente al arco al Canario Álvarez y ahora va Peñarol, cae la pelota por derecha ahí está Canovio encarando, muy bien Bonifácil, le roba la pelota y va River intenta ir en velocidad, ponen para Arezzo en movimiento, ahora para Bonifácil, el pase es malo ganó Canovio, Canovio la deja pasar bien, inteligente Giovanni para Torres Torres para Canovio, está el Canario en el medio, está el Canario en el medio, está el Canario, gol Gol, 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 amarga Vesuvia, gol de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, les dije está suelto está suelto, son en el área, muy bien Giovanni porque si la tocaba estaba inhabilitado dejó pasar por ese lado, era un tándem rápido Canovio y el pase al medio letal para el gol del Canario que vuelve a cantar en el campeón del siglo minuto 18, gana Peñarol 1 a 0 Álvarez Martínez una lindísima jugada colectiva con Canovio, primero recuperando una pelota que tocó mal hacia atrás Arezzo, con Canovio llegando a debordar y el mismo Canovio dándole la chance de gol el verdadero pase gol para que Agustín Álvarez ponga el 1 a 0 se hizo muy fuerte Canovio, tomando toda la banda derecha hay un gran entendimiento entre esos 3 jugadores que fueron los protagonistas de esta gran jugada de Peñarol lo de Canovio, lo de Torres para la asistencia y después la conexión, el pique de Álvarez Martínez para quedar de frente para patear al arco y marcar el primer tanto Mirasol golazo de Cololó es el séptimo gol del Canario Agustín Álvarez Martínez en el campeonato ayer iba por arriba, River dominó muy bien, Robert Herrera jugando por el mismo sector para Boggio cae Boggio en el mano a mano, ganó muy bien, Zeppelini controlando ese sector y va Peñarol, se anima Torres, mira, monitoreando la situación en la diagonal del Canario Álvarez Martínez llegó para Álvarez Martínez, destaco al medio para Torres, linda jugada Torres, gol, gol 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 amargame y subió golazo de Peñarol, golazo de Peñarol Facundo Torres sacudió la zurda de prácticamente el borde del área grande un taco que es todo lo distinto de Álvarez Martínez para habilitarlo se junta el tándem juvenil y goleador de Peñarol a los 31 del primer tiempo, abre 2 de diferencia el carbonero el cuervo, Torres el gol, gana Peñarol 2 a 0 si siguen enchufados Torres y Álvarez Martínez no hay partido están la verdad que volando, un entendimiento constante movimiento siempre pendiente de lo que hace el otro acá una delicia, el pase que le mete de taco totalmente inesperado los jugadores de River no sabían qué hacer y tampoco podía hacer algo hichazo con tan buena dirección un gol impresionante de estos dos futbolistas que están llevando a Peñarol a la victoria todo arrancó con Musto que descargó muy bien hacia la derecha para Facundo Torres y después, bueno la verdad que un deleite todo lo que hizo el 10 Mirasol y el momento justo porque Álvarez Martínez lo queda observando para tirarle el taco en el momento indicado la definición de Facundo Torres fenomenal golazo de Peñarol golazo de Cololó Sport 8-90 segundo gol de Facundo Torres en el campeonato